Bienvenidos a Impacto de Vida. Qué bueno que están conectaditos con todos nosotros acá en este programa trayéndole un tema impactante que vamos a desglosar. ¿Qué pasa en tiempos de crisis? Bueno, despierta y actúa. Con nosotros se encuentra un invitado muy especial que nos visita por segunda vez en este programa. El Pastor Luis Ascanio. Bienvenido, Pastor. Muchísimas gracias por acompañarnos y con un tema muy importante. Hola, ¿cómo estás, Elaine? Mucho gusto, su servidor Luis Ascanio, por estar nuevamente en este programa de Ovi Radio. A todos los que nos están viendo en este momento en vivo o diferido, bienvenidos para abordar este maravilloso tema en medio de las circunstancias que todos estamos viviendo. Gracias, Pastor. ¿Quién no ha vivido una crisis? ¿Quién no ha enfrentado una crisis? ¿Cómo la podemos enfrentar con despertar y a la vez actuar, Pastor? Así es. La crisis es una oportunidad. El detalle no está en la crisis, sino en la manera como nosotros manejamos la crisis. Y sobre todo los hijos de Dios, tenemos en la palabra de Dios las herramientas para poder aprovechar constructivamente las crisis. No para derrumbarnos y destruirnos, sino para elevarnos y proyectarnos hacia el cumplimiento del plan de Dios para nuestras vidas. Entonces, este tiempo de crisis, amigos y amigas, es un contexto ideal para que nosotros podamos avanzar hacia todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que la recomendación de Dios es que despertemos. Él nos está mandando a despertar, porque la crisis, si nos agarra dormidos, nos va a destruir. Pero si despertamos, podemos ver muchas cosas provechosas para nosotros. Hay un texto en Efesios que dice muy claramente, dice, levántate, despiértate, tú que estás durmiendo, levántate de los muertos y Jesús te alumbrará. Entonces, es una orden del Señor que sobre todo en este tiempo, estemos muy despiertos a todo lo que Dios quiere transmitirnos y enseñarnos. Esa es la primera llamada de Dios para nosotros hoy. Despiértate, levántate. Pastor, muchísimas gracias, porque para ellos y para muchas personas dirían, bueno, ¿a qué despertar? Bueno, despertar a la palabra de Dios, conocer lo que Dios está diciendo en su palabra. Él nos tiene algo nuevo cada día. No importa qué es lo que estemos pasando o qué es lo que estamos enfrentando como crisis, sino que también en la palabra podemos buscar ese refrigerio, esa oportunidad de poder descansar durante un proceso que no es fácil. Es muy cómodamente hablar de eso, pero no es cómodamente pasar ese proceso. Así es, así es. El llamado de Dios es despertar porque el tiempo se acaba y hay que aprovechar el tiempo. El tiempo es un tesoro y debemos aprovecharlo. Debemos despertarnos porque es la manera de fortalecer lo poco que nos queda, como dice Juan en Apocalipsis, que cuidemos, fortalezcamos las cosas que nos quedan. Y uno de los tesoros es el tiempo, los talentos, las habilidades. Si no las fortalecemos, se van debilitando y al debilitarse, se acaban, se mueren. Entonces es un tiempo para fortalecer todo lo que tenemos de parte de Dios. También es porque se necesitan en este tiempo, el AINE, los mejores hombres. O sea, los tiempos difíciles requieren a los mejores hombres, las mejores mujeres. por eso en Joel, en el libro de Joel, capítulo 3, en el verso 9, dice, despertad a los valientes, despierten a los valientes. Entonces se necesitan valientes, se necesitan, como dice una traducción bíblica, los mejores hombres, las mejores mujeres para este tiempo. Y yo creo que en este momento tú eres el mejor hombre, tú eres la mejor mujer. Y a ti Dios te está diciendo, por eso tú te tienes que despertar. Entonces, además que cuando despertamos el AINE y todos los amigos y hermanos que nos escuchan, nosotros podemos ver las cosas con más claridad. Podemos ver, tener una perspectiva correcta de todo lo que está sucediendo. Por eso Dios dice, despiértate, para que estés consciente de las cosas que están a tu alrededor. Efesios lo dice, despierta tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te alumbrará. O sea, Jesús va a ser una lámpara, como una linterna que te va a iluminar y te va a decir qué es lo que está pasando a tu alrededor. Y al saber las cosas, vas a poder tomar las decisiones en una manera más correcta, porque estás viendo con claridad, en perspectiva, toda tu circunstancia. Y eso te ayuda a tomar las mejores decisiones. Y también ayudará a cambiar la circunstancia en cual tú te encuentras mentalmente, porque estas cosas nos agobian de tal manera que nos ponen depresivos, empezamos a mirar abajo en vez de mirar para arriba, empezamos a preocuparnos de más. Hay muchas cosas que la persona, en estos casos, su cuerpo tiende a procesar y no sabemos en qué o hasta qué magnitud puede llegar esos procesos en la mente de una persona, porque es la mente de la batalla, es el enemigo ahí a donde nos quiere acribillar, agobiar y achantar. Así es. Dios quiere que las crisis, una de las cosas que hace es que saca la verdadera riqueza que hay en nosotros, es donde afloran las cosas que verdaderamente son importantes. Por eso, a la hora de pensar en cuáles son los principios que rigen mi vida, los valores que dirigen mi personalidad, yo tengo que entender cuáles son los valores que me definen como persona y eso lo aprendemos a conocer mirando el pasado. Quizás Dios nos está diciendo despierta al pasado porque tendemos a olvidar. No estamos hablando de lo que la Biblia dice, no traigáis a memoria las cosas pasadas, eso se refiere en el sentido del pecado, de las cosas que ya Dios restauró en tu vida, pero se refiere más a que no te olvides de donde Dios te ha traído. Es como dice en la Biblia que el pueblo de Israel se olvidó rápidamente de todos los milagros que Dios había hecho para liberarlos de la cautividad en Egipto. Entonces, mirar al pasado es ver la mano de Dios es contar las maravillas de Dios y eso es tan valioso amigos y amigas que nosotros hagamos por un momento una mirada retrospectiva, miremos por un momento unos años atrás qué circunstancias permitieron que nosotros conociéramos a Dios y conociendo a Dios qué circunstancias nos hicieron creer y profundizar nuestro amor y nuestra fe para con él. Es tan importante hacer eso por un momento porque de eso va a depender la manera como vivo mi presente y cómo me voy a proyectar hacia el futuro. El salmista por ejemplo David entendía que eso era tan importante ver una mirada hacia atrás para ver la manera como Dios nos había bendecido que él se obligaba a sí mismo a no olvidarse porque esa es parte de nuestra naturaleza nos olvidamos fácilmente por eso dice el salmista bendice alma mía a Dios y no te olvides de ninguno de sus beneficios en otra escritura en Eclesiastes dice acuérdate de tu creador no te olvides de Dios acuérdate de él entonces les invito a acordarse les invito a no olvidar a que vean cómo Dios en estos últimos años les ha venido proveyendo les ha venido librando les ha venido guiando ha mostrado su gracia y su amor para ti para tu casa para tu familia y vas a tener razones poderosas para glorificar a Dios y darle infinitas gracias porque hasta aquí Dios te ha bendecido muchos han muerto muchos se han enfermado pero tú estás sano tú estás vivo tienes muchas razones para darle gracias a Dios a eso es que Dios quiere que tú despiertes a que no te duermas ante esa realidad de los testimonios de la mano de Dios la salvación de Dios con tu vida cómo él ha sido tan bueno contigo y eso te da aliento para vivir el presente y para avanzar hacia el futuro que Dios tiene preparado para ti pastor algo muy importante que hacemos nosotros en este programa es dar la oportunidad para que estos tópicos estos temas en cuanto a la crisis hay situaciones que las personas pasan que son situaciones que muchas no tienden a cambiar por cosas fuera del alcance de las personas entonces siempre queremos dar ese punto importante de la esperanza de buscar a Dios de acudir a él para poder sentir el sentido de lo que está pasando y la guianza de la mano de Dios para poder salir de los problemas pero hay algo que quiero traer que es la conformidad cuando algo que no ha cambiado y le has pedido al Señor y has orado has ayunado pero esa situación no tiende a cambiar sino persiste también está que precio se puede o se debe de pagar o se paga algún precio para poder dejar esas cosas en la mano de Dios y seguir adelante si precisamente una de las cosas buenas que aprendemos en los momentos de crisis y que vienen acompañados generalmente de mucho dolor es que Dios nos permite madurar y crecer y desarrollar el carácter de Cristo y todo eso pasa por el contentamiento que no es conformismo sino es contentarse con todas las circunstancias que Dios permite en nuestra vida hay como usted dice cosas que Dios nos responde rápidamente y nos cambia pero hay cosas que persisten allí que pareciera que no cambian entonces o Dios no nos escucha o es que Dios que está pasando allí lo que sucede es que Dios está tratando con nuestro carácter y que Él desea que nosotros aprendamos a vivir según su voluntad que es buena agradable y perfecta entonces en la crisis aprendemos a convivir con el dolor porque el dolor es nuestra mejor maestro nos enseña la madurez nos da dirección y nos da los valores nos ayuda a definir cuáles son las cosas más importantes en nosotros de eso se trata de que seamos agradecidos y dejemos en las manos de Dios aún aquellas cosas que no comprendemos aquellas oraciones entre comillas no contestadas porque parece que todo sigue igual pero Dios es sabio y eterno y Él conoce qué propósito tiene con esa situación en nuestras vidas Dios es un Dios personal no es un Dios de multitudes Dios obra contigo en una manera diferente a como puede obrar conmigo porque tú fuiste creado con un molde Él te hizo y rompió el molde porque tú eres especial para Dios así que Él te trata especialmente a ti y a mí me trata especialmente así que tampoco nos comparemos porque esa es la es la tentación hay Dios pero porque a Él si le respondes y a mí no porque esa persona cuenta las maravillas que tú les has dado y a mí no me pasa nada es que tú lo amas más a Él que a mí no, no se trata de eso sino que con cada Hijo de Dios Dios tiene un trato único un trato especial y hay algo que quiero llevar a conversación pastor hablando sobre esta situación de las crisis todos en el mundo entero hemos estado pasando juntitos esta crisis de lo que es la pandemia y nadie se quedó afuera así que enfrentamos juntos o vencemos o vencemos quiere decir que tenemos que vencer porque Dios está con nosotros está a nuestro favor y es verdad que en medio de todo este caos se le puede decir porque hay muchas personas que han perdido muchas cosas incluyendo algo que para mí es muy triste seres queridos y sabemos que estas cosas tenemos y debemos de ir a Dios porque es el único que nos da ese descanso y el que nos puede por lo menos hacernos entender de que Él es el que está en el trono y Él es el Dios nuestro que está en control de las cosas pero que difícil es poder hablar estas palabras y que uno pueda entrar en esa en esa paz así es así es yo en lo personal el AINE y amigos he aprendido que en el dolor uno crece más a la estatura de Dios uno tiene el sentido de orientación más claramente porque Dios en las pruebas nos orienta que es lo mejor para nosotros y lo que realmente significa algo para mí eso yo lo he aprendido en los momentos de dolor en los momentos de dificultad así que el dolor es parte de la vida y tenemos que afrontarlo como las águilas cuando el águila ve la tormenta venir a la diferencia del avestruz el avestruz mete la cabeza debajo de la tierra porque se asusta pero el águila cuando ve la tormenta y los vientos que vienen ella agudiza su mirada abre sus alas más todavía y enfrenta la tormenta porque ella sabe que cuando la tormenta choque contra ella en vez de hundirla lo que va a hacer es elevarla más alto y lo que más ama el águila son las alturas así que el águila usa la crisis para avanzar para crecer por cierto el Aine me acordé en este momento el episodio del arca de Noé que el arca tú sabes que fue construida por orden de Dios cuando le dijo a Noé hazte un arca y le dio el diseño específico todo hasta lo más mínimo y él prácticamente duró una centuria un siglo aproximadamente construyendo esa arca tan maravillosa y la gente lo tildaba de loco porque no se conocía la lluvia entonces ellos se burlaban y decían ah mira tú estás construyendo una nave para estar en el mar pero eso nunca va a pasar y pasaban los años y parece que Dios no le respondía pero de repente comenzó a llover y a llover y a llover y a llover tanto llovió que entonces se hizo que la pesada nave la pesada arca de madera que Noé había construido comenzó a elevarse y Dios cerró la puerta del arca y toda la señal de la vida desapareció todo el juicio de Dios descendió y Dios con su familia y los animales se salvaron pero lo que rescato de ese episodio bíblico el AINE y amigos que nos están viendo y escuchando es que gracias a la tormenta el arca funcionó lo que demostró que el arca era buena era la tormenta así que la crisis que estamos pasando es lo que nos está sacando a flote es lo que está diciéndonos de qué estamos hechos que de verdad servimos y de que de verdad el diseño que Dios hizo con nosotros no se equivocó porque fuimos creados para la victoria para el triunfo para brillar para avanzar así que en cierta manera dale gracias a Dios por la crisis porque es lo que nos permite elevarnos sobre las circunstancias gracias pastor esas palabras traen esperanza traen fortaleza traen paz para todas las personas no importa donde te encuentres en qué situación o en qué crisis estás siempre siempre está la esperanza en nuestro Señor Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo es ahí nuestro refugio gracias pastor yo quisiera tomar este tiempo para que nos comparte sobre su ministerio desde la última vez que estuvo con nosotros cómo ha cambiado cómo ha ejercido en cuanto a su ministerio sí como ustedes saben estoy trabajando con la universidad Alberto Mottesi desde el 2012 y esta crisis precisamente de pandemia ha permitido que pasemos a una nueva etapa de donde todos se llevaban los centros internacionales se llevaban de una manera muy local muy muy sencilla pues con una administración local y después se informaba a la sede principal pero ahora se ha lanzado una plataforma virtual desde donde se administran los centros y esto nos permite que cada administrador o instructor de nuestros centros pueda gestionar pueda administrar la el desarrollo académico de sus estudiantes en esa plataforma virtual es un gran salto que hemos dado y eso nos permite crecer aún más y avanzar hacia la excelencia entonces quería dar ese testimonio nos estamos estamos inaugurando un nuevo sistema virtual desde donde podemos llevar la administración académica de los centros a nivel mundial actualmente sigo trabajando con los centros en Venezuela y represento a la universidad para el Caribe República Dominicana Puerto Rico Cuba y Costa Rica y las expectativas son de mucho crecimiento y damos gracias a Dios por eso entonces bueno es una bendición es un honor poderle servir al Señor desde Venezuela no obstante la crisis no obstante la circunstancia y nosotros en Venezuela hemos aprendido mucho de la crisis en estos últimos años pero tenemos la esperanza de que vienen tiempos mejores quería despedir esta parte con una un texto tan conocido por nosotros y es donde Dios nos muestra su propósito para nosotros y viene como anillo al dedo para estos tiempos de crisis y de necesidad Efesios 2.10 dice que fuimos creados que somos una obra maestra de Dios somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas pero la versión de traducción viviente dice que somos la obra maestra de Dios creados en Cristo Jesús o sea para buenas obras o sea Dios nos creó con un propósito no solo somos su obra maestra sino que somos personas con un propósito no estamos inventando no tenemos un propósito y Dios diseñó buenas obras o sea una agenda de vida tú tienes una agenda yo tengo una agenda tenemos una agenda que Dios diseñó para nosotros no hoy ni ayer sino antes de la fundación del mundo o sea que Dios se tomó el tiempo para diseñar una agenda especialmente para ti que solo tú puedes cumplir eso habla de lo importante que tú eres para Dios de lo especial que tú eres para Dios así que no te desanimes no te deprimas porque tú eres una obra de arte una obra maestra de Dios con una agenda única diseñada tiempo atrás por el Dios que te ama y que quiere cosas buenas para ti muchísimas gracias pastor para aquellas personas que todavía tienen más preguntas que si quieren comunicar con usted qué información les podemos dar si pueden comunicarse por el correo electrónico se lo puedo suministrar luis ascanio oficial todo pegado luis ascanio oficial arroba gmail punto com y por mi cuenta instagram arroba luis ascanio oficial y allí van a poder hacer cualquier pregunta y yo con todo gusto les voy a responder instagram arroba luis ascanio oficial y el correo electrónico luis ascanio oficial arroba gmail punto com muchísimas gracias pastor y algunas breves palabras antes de llegar a la conclusión del programa no que agradezco mucho ustedes por este privilegio que me dan de compartir en este espacio a través de esta ventana virtual de este espacio tan maravilloso que dios está usando cada vez más para compartir el valor que tiene aprovechar la crisis como una oportunidad para crecer y que dios no se equivoca cuando dios le reveló su palabra por ejemplo al profeta isaías el profeta es un visionario del futuro es uno de los grandes profetas porque dios le reveló el futuro glorioso en que iba a terminar la película o sea este es uno de los pocos profetas a quien dios le revela todos los detalles de la película de la historia humana la venida de cristo el sufrimiento del mesías pero también la resurrección el reino eterno la gloriosa manifestación y restauración de todas las cosas y él dice por ejemplo dios dice a través de isaías en el capítulo 60 dice levántate levántate tú que duermes dice porque ha llegado tu luz ya la gloria de dios ha venido sobre ti o sea nos invita a actuar nos invita a estar de pie a no decaer a no deprimirnos sino a trabajar más que nunca por eso el lema de esta conferencia hoy despiértate y levántate o sea sé consciente de todo lo que dios tiene para ti pero no te quedes con eso actúa pon manos a la obra porque eso es lo que dios quiere dios reconoce en isaías 60 hay tinieblas hay problemas pero viene el amanecer la aurora del señor brilla sobre ti la aurora quiere decir que es un amanecer no así intespectivo de repente como que si tú prendes un foco pum y te escandila no sino que es como la aurora es una luz progresiva es como ese sistema el aire así en nuestras habitaciones en una de las habitaciones de mi casa hay un lo que llaman un dimmer que es que tú vas graduando la intensidad de la luz puedes ponerla muy brillante pero puedes irla poniendo medio hasta ponerla así muy tenue muy tenue bueno la luz de la aurora es así es una luz que va increciendo es progresiva y aunque pensamos que todo se está acabando de que no hay esperanza de que este mundo está patas para arriba y de que todo está color de hormigas no te deprimas y no te desesperes porque la aurora de Dios ya está brillando hay una lucecita que se está comenzando a ver y está cada vez agarrando más fuerza más fuerza más fuerza hasta que disfrutemos un día espléndido el amanecer de un nuevo día viene un nuevo día para los Estados Unidos viene un nuevo día para Venezuela viene un nuevo día para Cuba viene un nuevo día para Nicaragua viene un nuevo día para Bolivia que está en revuelta en este momento viene un nuevo día para África viene un nuevo día para Europa viene un nuevo día para las naciones del mundo porque Dios así lo ha querido el amanecer de un nuevo día aleluya 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 gloria a Dios gracias pastor muchísimas gracias queremos que regrese queremos que vuelva nuevamente para poder seguir indagando y poder traer luz en medio de confusión y las tinébrias gracias los amamos acá desde acá de la Florida en el área del Doral donde se encuentra OVM Radio OVM TV usted es parte de nuestra familia ustedes también que nos ven que nos escuchan necesitamos entender que necesitamos a Dios es ahí a donde acudimos y nos da la esperanza las fuerzas para seguir adelante teniendo paciencia y saber esperar porque los tiempos si cambian y si se mejoran cuando caminamos de la mano de Dios por favor les pedimos que visite nuestras redes sociales también nuestro sitio web en www.ovmradio.com para que conozcan mucho más de nuestro invitado pastor Luis Ascanio y mucho más para ustedes como noticias reflexiones artículos yo sé que les va a encantar muchas gracias y les quiero pedir si tienen una oportunidad de dejarnos un mensaje una inquietud alguna pregunta lo puede hacer libremente para eso estamos aquí también si necesitan oración pues con mucho gusto nosotros vamos a ayudarles gracias bendiciones y hasta la próxima y